Un grupo de fanáticos del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel convocó una vigilia en Chile ante la eventual reaparición del Divo de Juárez, anunciada por su ex-manager Joaquín Muñoz para el 15 de diciembre. A través de Facebook, más de 5.000 fanáticos chilenos confirmaron su asistencia al evento que se realizará en Plaza Italia, tradicional punto de reuniones masivas en el centro de la capital. Según el portal chileno Publímetro, el evento recomendó llevar a la cita, vino, drogas recreativas y lo que se les antoje, la reunión habría tomado un alto interés por parte de los usuarios de redes sociales, quienes aguardarían. En el lugar hasta la reaparición del intérprete de El Noa Noa, inmediatamente la noticia se apoderó de los medios de comunicación locales y fue instalada como tendencia en las redes sociales más recurrentes de Chile. Los memes no se hicieron esperar. Los memes no se hicieron esperar.